Nos vamos a ir a General Rodríguez, si les parece, al oeste del conurbano bonaerense. Tenemos los títulos del diario El Vecinal, El Semanario, El Vecinal, no es el mensajero. Es El Semanario, El Vecinal, ahora sí, de General Rodríguez. Los títulos son los siguientes, mirá. El Consejo Deliberante sancionó la ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia en el distrito. Esto se aplicará a partir de marzo de 2020. Bomberos salvan a una persona de morir incinerada. Se prendió fuego una maderera de allí, de General Rodríguez. El Rápido Accionar de los Vigiladores del Fuego, del Vigili del Fuego, como se dice en italiano. Siempre soy bilingüe. Salvaron la vida a este hombre. Histórica donación del Club de Leones, elementos para el hospital oftalmológico. Está muy lindo. Yo no sé si está funcionando el hospital oftalmológico de General Rodríguez. Ese que está en colectora, ¿no? Tengo entendido. Mano a Luján, una bajada antes de Ruta 28. Vamos más abajo, más títulos. Deuda de 27 millones de pesos. Edenor casi corta la luz. ¿De dónde? Sí, aunque no lo creas. Es increíble que el municipio no haya ni siquiera apagado la luz del edificio. Kubar, ¿no? Darío Kubar, el intendente que perdió. Ganó Mauro García, creo, del Frente de Todos. Creo que se llama Mauro García. Sí, Mauro García. Momento tenso con Rodolfo Echegoyen. Amenazan a un funcionario por clausurar una tosquera. Último título tiene que ver con el fútbol. Empató Alem de visitante ante el porvenir. Estos son los títulos del semanario El Vecinal. ¿De dónde? De la ciudad de General Rodríguez. ¿De la ciudad de General Rodríguez? ¡Gracias!